Un lago que se esfuma. En estas imágenes satelitales se puede ver cómo el popó se va reduciendo drásticamente. Enclavado en los Andes, el segundo lago más grande de Bolivia tenía hasta principios de la década unos 2.000 kilómetros cuadrados. Alegan que su reducción se debe a una suma de factores, como el cambio climático, la contaminación minera y el desvío de afluentes para riego a Perú. La gobernación de Oruro invirtió en los últimos años más de 14 millones de dólares para evitar que desaparezca. Pero estos esfuerzos no han dado resultado.